Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Ratotono y estoy aquí para ayudar a mis amigos los Minions. ¡Debemos de salvar el planeta! ¡Vamos Minions, al ataque! ¡Salvaremos el planeta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! ¡Estamos conmigo estos Minions! ¡Lo vamos a ver! ¡Vamos a salvar a todos! ¡Oh no! ¡Cuidado! 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 ¡Salva eso! ¡Salva! 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 ¡Hm! 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 ¡Vamos, Minions! ¡Ya aquí da poco para salvar al planeta! ¡Debamos la paz! ¡Vamos! ¡Ese es el puto dios, niños! ¡Es un dios! ¡Es un dios! ¡Haz un dios! ¡Haz un dios! ¡Haz un dios de ti! ¡Haz un dios de abajo! ¡Niños! ¡Escuchadme! ¡Yo soy vuestro amigo! ¡Yo os ayudaré! ¡Es de donde salvará nuestra plana! ¡Lo vamos a conseguir, amigos! ¡Oh, Dios mío! ¡Esos malvados quieren acabar con los niños! ¡Vamos! ¡Huera! ¡Eres más fácil que flas! ¡Vamos! ¡Ese niño es un cat! ¡Es un puto cat! ¡Esos niños son para el día más veloces! ¡Están volando! ¡Están volando! ¡Ese niño está volando! ¡Ese niño es un cat! ¡No puede salvar! ¡Es el puto amo! ¡Esos niños no me hacen ni caso! ¡Somos más veloces! ¡Iguaran! 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 ¡Haz un cat! ¡No me van, niños! ¡Para un poco! ¡Miniños! ¡Escúchame! ¡Un poco! ¡Un poco más lento! ¡Un poco más lento! ¡Niños! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, niños! ¡Es momento de estar mal! ¡Corte! ¡No vienes a más! ¡Vamos! ¡Cuidado, niños! ¡Que te vas a jugar! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, por tu marco! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete, niños! ¡Soy los mejores! ¡M niños, escúchame! ¡Yo no soy tú, Emiliano! ¡Soy vuestro amigo! ¡Sinquiére a los humanos a salvar la planeta! ¡Sí, hasta vos camisetas, venidos! ¡No vamos a caer! ¡Vamos a salvar la tovo! ¡Niños, niños, niños! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Estamos vaciando, niños! ¡Lo vamos a caer! ¡Vamos a salvar a todos! ¡No, no! ¡Cuidado! 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 ¡Saltado! ¡Saltado! ¡Vamos, niños! ¡Ya queda poco para salvar al planeta! ¡Devolveremos la paz! ¡Vamos! ¡Ese es el puto dios, niños! ¡Es un dios! ¡Es un dios! ¡Es un dios! ¡Es un dios! ¡Arrodillo entre ti! ¡Ares el amo! ¡Vamos, niños! ¡Si! ¡Ares el rolling! ¡Niños, no! ¡ibilad envision! ¡Yo soy vuestro amigo! ¡Los ayudaré! ¡Entre todos salvaramos a Plareja! ¡Lo vamos a conseguir, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Esos malvados quieren acabar con los niños! ¡Vamos! ¡Vuala! ¡Eres tan rápido que estás! ¡Vamos! ¡Ese niño es un gas! ¡Hay un poco más! ¡Esos niños no pueden ser más veloces! ¡Están volando! ¡Están volando! ¡Ese niño está volando! ¡Ese niño es un gas! ¡No puedes afastar! ¡Es el puto amo! ¡Esos niños no me hacen ni caso! ¡Somos más veloces! ¡Igualan! 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 ¡Hace el caso de un avance niños! ¡Para un poco! ¡Mirion! ¡Mirion! ¡Escúchame! ¡Para un poco! ¡Un poco más lento! ¡Un poco más lento! ¡Mirion! 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 ¡Vamos! ¡Así se hace Minions! ¡Soy los mejores! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete!